No, nada. ¿Sabes? Hoy me di cuenta. ¡Ay! No te han dicho. La inauguración se la dediqué a Álvaro. ¡Chis! ¿Por qué estamos hablando tú y yo de Álvaro? ¡Ay! Mira, justamente este dije que está aquí combina con la lágrima que te regalé. ¿Qué te parece? Clara Meche, ¿por qué no eres sincera conmigo y me dices que te traes? Mira, cada una de estas lágrimas llegaba un poquito de Álvaro. Porque las lloré por él, obviamente. Y eso es lo único que te voy a dejar de albadochista. ¿Perdón? Mira, albadochis va a ser más feliz conmigo que contigo. Mechis, mira, no hablas en serio, ¿verdad? Ya. A ver, completamente en serio. Dime, 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 ¿quién te dijo que me hicieras esta broma? ¿Juana Valentina? No, Yoli. Hablo completamente en serio. Yolanda, Yolanda, corazón, Yolanda. Y mira, no me voy a llevar este dije y yo te recomiendo que pidas más monturas para todas las lágrimas que vas a llorar de aquí al día de mi boda con Álvaro. Ay, eres tan pesada. Ah, una cosita más. Álvaro detesta que le digas albadochis.